Nuestras medidas ante el COVID-19 Toma de temperatura y uso de equipo de protección Toma de temperatura En los accesos peatonales y vehiculares de la universidad se han instalado puntos de control en los que personal capacitado toma y registra la temperatura corporal antes de permitir el ingreso. Si se entra a pie al campus, en la fila para la toma de temperatura se debe respetar el distanciamiento físico de al menos 2 metros. Someterse a este control y registro de la temperatura es obligatorio. Para la segunda toma diaria de temperatura, el personal que se encuentra laborando presencialmente debe acudir al punto de control indicado por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Uso de equipo de protección La universidad entrega mascarillas a los miembros del personal que labora presencialmente. La mascarilla es de uso obligatorio dentro de las instalaciones, debiéndose llevar su uso correcto, que cubra completamente la nariz y la boca en todo momento. La mascarilla debe desecharse en uno de los contenedores de bolsa roja. Si lo desea, la empleada o empleado puede llevársela para utilizarla durante su regreso a casa. La universidad brinda equipo de protección personal adicional, de acuerdo al riesgo del puesto de trabajo en el campus, lentes protectores o caretas para el personal de atención al público, guantes desechables, gabachas desechables, gorros desechables, instalación de mamparas. Nos cuidamos entre todos.